Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy continuamos con la historia de Genshin Impact con los experimentos del loco Arbido, porque es que Arbido está loco, quiere experimentar con nosotros y nos ha pedido que le hagamos un pescado salteado con mantequilla para él, entonces vamos a ir a la cocina, que la última vez habíamos experimentado algo de los elementos y esas cosas, pues ahora le vamos a hacer su bendito pescado vamos a hacerlo con papá noel, ahí está, señor, como se llame, Arbido, aquí está tu pescadino, a ver, vamos a ver que nos dice listo, perfecto un resultado promedio, pero el sabor está bien logrado, parece que tienes un talento para la ciencia de la gastronomía en cuanto a la hipótesis de la multiplicación no es la que esperaba, parece que la comida presenta los mismos problemas en tu mundo que en el nuestro a menos que, acaso las leyes naturales de este mundo limitan tus habilidades únicas simplemente no sabemos cómo canalizar el poder elemental de la comida, no es tan fácil como agregar hierbas y especias, ¿sabes? no se preocupen, al menos le daremos un buen uso a la comida, no hay por qué desanimarse y aquí está tu ración, disfrútala, puedo empacarla para llevar, si quieres wow, gracias, qué bueno que lo recordaste eres la nueva persona favorita de Paimon puedo ver que son buenas amigas Paimon estuvo velando por tu seguridad durante todo el experimento aunque lo podría hacer mucho si las cosas salieran mal pero esa es otra cuestión oye, justo cuando estabas siendo amable hay un grillo que está molestando, pero tu recetas son deliciosas, así que lo dejaré pasar y tienes razón, somos buenas amigas, también tienes buenos amigos, ¿cierto? ¿buenos estudiantes? oh sí, supongo que yo también soy afortunado, en fin pasemos al siguiente experimento hay todo tipo de elementos alquímicos por aquí, conservarlos en un lugar adecuado es todo un desafío hace tiempo tuve la desgracia de poner algunos en el lugar equivocado conseguí recuperar la mayoría, pero hay dos frascos que no puedo encontrar el de extracto de cristal óptero anemo y el de polvo de hipostasis electro Paimon apenas terminó de comer y ya quieres que vayamos a recolectar de nuevo? no se preocupen si no los encuentran, estaba pensando en reemplazarlos por otros, pero encontrarlos me ahorra las molestias si tuviera digamos un superpoder como visión nocturna o detención de vibración de los objetos perdidos serían cosa del pasado quizás se me cayera en alguno de los lugares que estuviste mirando antes entonces supongo que será mejor que le echemos un vistazo debe haber rastros elementales en los objetos perdidos no es cierto, puedes usar tu visión elemental ok, vamos a buscar el de las porquerías de albido donde se le cayó su... lo que se le haya caído a ver... no, no veo nada raro ah si, acá hay algo estatua de cristal óptero, ok, ya lo encontramos y... y aquí está el otro no, 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 no voy a sintetizar nada la marca de mectal, listo, venga, albido ya encontré sus cosas vaya, lograste encontrarlos, increíble, mil gracias entonces, esa visión elemental fue lo que te permitió encontrar estos objetos y encontrarme a mí en la montaña, ¿cierto? sí, supongo que cuenta como un superpoder, ¿no? desafortunadamente, tener visión elemental es poco común, pero no es algo inaudito en Teivar o sea, que sí hay gente con visión elemental solo un poder de otro mundo nunca antes visto ayudaría a mi investigación es decir, que fallamos de nuevo, o sea, él no encuentra ninguna diferencia entre nosotros y los seres de allá, ¿no? no se desanimen, estaba totalmente dentro de mis expectativas además conseguí mis objetos de vuelta a esto le llamo un experimento valioso pero es admirable que dedujeras que los objetos tendrían rastros elementales de acuerdo, hasta ahora nuestra investigación se ha centrado en ti como alguien de otro mundo ahora comencemos a investigar tu identidad como uno de nosotros estoy contigo hasta el final en esencia, las diferencias entre los humanos se reflejan en nuestras capacidades intelectuales y físicas empecemos por estas últimas puedes ver aquí lo que está haciendo ¿Saccarosa? no, no, para nada ¿y si saltaras desde aquí y aterrizaras en ese acatilado de ahí, podrías verla? no ¿y si hicieras trizas la montaña en frente de un solo golpe, podrías verla? ¿no? entonces no deberías entusiasmarme demasiado en fin tendremos una comprensión más profunda con un experimento con un lugar perfecto para una prueba física por favor, síganme ¿más pruebas físicas? ese man quiere ponernos al límite a ver tenemos que subir ahora la loma creo experimento número 3 la vida dirígete al lugar del siguiente experimento si es por acá o estoy perdido sí, ya vi el ya vi, ya vi como por acá por acá hay una esencia una esencia rara ¿será que tengo que subir? a ver a donde es aquí no me trajo a quien sabe que lugar me toca calentarme aquí listo metemos un poquito recuperemos vidation y sigamos a la cima del monte Everest por allá hay piedras también flotando ¿no? ah, para mí que nos va a poner a subir por allá quien sabe hacia dónde o un cristalóptero sí, un cristalóptero es que llaman estos agata escarlata perdón los confundo un vocation a ver la prueba física no es acá ah, sí, sí, es aquí listo wow, estamos en una montaña en alta ¿quieres que saltemos desde aquí? no necesariamente al menos no se conocen un mejor método mejor mejor pensamos en un método mejor cualquiera que sea el método que elijas el experimento terminará cuando llegues a la orilla opuesta del lago o sea, para mí que nos va a tocar volar tendré cuenta el tiempo invertido y tu velocidad máxima para hacer un análisis comparativo a la orilla opuesta del lago ¿quieres que Fidelina nade en una montaña nevada? sin limitaciones los humanos hacemos las cosas de forma intuitiva utilizando el método que nos parece más racional algunos de nosotros no podemos soportar las aguas heladas pero para otras personas puede suponer una motivación independientemente de la elección que hagas todo es parte del experimento para mí cada detalle es imprescindible para la investigación es todo tuyo espero con ansia sus resultados ok, vamos a volar la mejor persona para volar aquí es Amber vamos Amber vamos aquí es listo llegamos ahora aquí hay varios obstáculos no lo niego ahora tengo que nadar oh oh aquí si va a estar la cosa un poco más compleja porque aumenta el nivel de frío ay dios mío dios mío nada listo listo vamos a un lugar calentito uff ay no no, sin quemarme tampoco listo olvido ya hice tu maldito experimento buen trabajo nunca había visto un rendimiento como ese tu reputación te precede viajera los datos muestran que superas fácilmente al ciudadano promedio de Monster pero nos seguiste todo el camino sin sudar o sea él también está pues en un gran nivel yo en realidad usé alquimio para hacer un poco de trampa en fin ah si supiera que yo también lo hago si resulta que las leyes naturales de Teiba no te afectan voy a inferir varias cosas sobre la civilización extraterrestre a la que perteneces y si las leyes naturales de Teiba te afectan entonces voy a inferir el tipo de evolución que ocurriría en ausencia de tales efectos las innumerables posibilidades de esto podrían presentar que esto podría presentar las cautivadoras perspectivas de futuro es algo sobre lo que hay que reflexionar una y otra vez pero ¿cómo ayuda eso a tu investigación? me has ayudado a desentrañar muchos de los problemas que la estaban frenando cuando regresemos al campamento podré mostrarles algo interesante ¿qué más has investigado con tanta rigurosidad? quizá haga algunas analogías entre tú y algunos especímenes inusuales por ahí gilichops espero que no te lo tomes a pecho oro, árboles petrificados ah ok no, un sol 8 veces mayor que el nuestro la esencia del proceso de investigación es fascinante pero esos sentimientos son inevitablemente fugaces por naturaleza estoy dispuesto a dedicar toda mi energía a la investigación y sin embargo las muestras de las que dispongo son finitas a medida que lo desconocido pasa al reino de lo científico la sensación de comprensión se va perdiendo poco a poco todas estas cosas que comienzan como objeto de fascinación terminan poseyendo la vulgar livialidad de una sol setia o una flor dulce dejan de ser notorias oh, ¿por eso querías dibujar esos gilichops? porque pudiste ver algo nuevo interesante en las diferencias entre ellos precisamente, para citar mis palabras exactas de antes estas criaturas son, en su mayor parte, bastante aburridas no vale la pena observarlas con tanto detalle hay muy poco en ellos que sirva para despertar mi curiosidad entonces, después de todos estos experimentos seremos aburridos para ti, como si fuéramos bocetos por supuesto que no, han sido de gran ayuda y recordar esta amistad para toda la vida bien, antes de regresar al campamento hay un experimento más la prueba de inteligencia síganme, hay otras ruinas cercanas tocó seguir a este tontín a ver hacia donde es, hacia allá bueno, creo que ya estoy cerca de donde albido me pidió que llegara que son unas ruinas y algo me dice que ya va a haber enemigos esperándonos eso no va a ser tan fácil como aparenta pero antes voy a tomar esta gema, esas escarlatas, esas gemas que están por acá perdidas y una de las voy recogiendo porque sé que nos van a ser de utilidad ahí está, listo a ver que nos dice el arbito imagino que te habrás encontrado con más de un acertijo durante tus viajes uff, bastante me gustaría observar tu inteligencia mediante una prueba práctica de tus capacidades como hicimos con la prueba física no hay problema me gustaría que exploraras estas ruinas y regresaras con tu respuesta hay dos acertijos ubicados en los extremos más alejados de las ruinas cuando lo resuelvas deberías poder activar el mecanismo en el centro al igual que con la prueba física no existen restricciones quiero observar todas estas acciones ya estoy acostumbrada no esperaba menos de una viajar experimentada como tú entonces vamos a verte en acción empieza por donde quieras ok, listo, tenemos que ir a dos extremos ah, dice dos extremos pero pero los extremos cuáles son ah, este es el primer rompecabezas es un ambiente complejo, así que proceda con cautela ok, sí a ver, tenemos este Selly y tenemos este otro Selly asumo que voy a activar estas cositas con mucha... con orden ok, desafío completado primer rompecabezas vamos al segundo rompecabezas ahora toques buscar que Selly pertenecen a este lugar veamos a ver, este apunta a que el Selly está por allá ah, ya lo vi debe ser este el Selly perteneciente a ese lugar uy, 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 se colgó acá a ver, vuelva a su lugar Selly, loco no, pero necesito ay, ay, se me va a acabar la energía mmmm a ver, Selly vuelve a tu lugar a ver, amigo ¿tú dónde perteneces? uy, yo sí sabía que algo iba a pasar acá no, 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 no no, no, no si, no lo vea díxed el Selly es un tipo de con una de las manos que no hubiera a sus manos así Listo. Ah, ya vi el otro serie allá. Ya te vi, amigo. Listo. Además que... ¿Si será ese? A ver, veamos a dónde apunta. No, no, no apunta ahí. Apunta esa que el tipo de puerca está por acá arriba. Ese Selly debe pertenecer a otra cosa, ese de allá. Así que nuestro Selly, el que nos interesa, está espero por aquí. ¿O si será ese? Uy, no. Mucho sí me toca ir hasta ese. No, pero no lo veo acá. Así que parece que sí es ese Selly el que nos interesa. Vamos por él. A ver. Quiero que vuelvas a tu house, amigo mío. A ver. Hacerte volver va a ser complicado. Uy, uy, uy. No, ahora voy a pelear contra este bicho. No, espérese. Necesito llevar a este Selly hasta la casa. Ay, este hijo me lo va a congelar. A ver, vuelvas rápido. Necesito resolver el acertijo. Y ahí sí peleo contra este bicho y mi cuerpo. A ver, a ver. Ahora sí. Dios. No, no, no. No pretendas. No pretendas hacer cosas que... No. No, amigo mío. Acá estos bichos son de alto ya nivel, por lo que mi rango de aventurero es ya 5, creo. Entonces suben bastante de nivel. A ver. Veamos qué nos tiene preparado. Alvido dice, vuelve al centro y activa el dispositivo. Activemoslo. Experimento final. Gloria Marchita investiga el área que hay en la zona de drenar. Ok, a ver, hay que investigar esa área. Vamos a ver qué hay acá. Son como unas letras, unos símbolos. ¿Qué es esto? Unos patrones desconocidos. Creo que los he visto antes. Sí los he visto antes. En algunas misiones que nos ha tocado como completar unos símbolos. Así cuando toca completar como formas, sí los he visto. Si no me equivoco, pertenecen a algún tipo de escritura. Se pueden encontrar por todo Teibat, pero nunca se ha descubierto lo que significan. Todavía hay mucho que aprender sobre ellos. Es muy extraño que haya símbolos como estos acá. Déjame copiarlo primero. Los estudiaré con mayor detalle después de nuestra investigación. Otra cosa para la lista de cosas que Paimon no entiende. Un misterio sin resolver por aquí, un experimento extraño por allá. Estaría bien conseguir algún resultado alguna vez. Parece que para obtener la recompensa hay que pagar el precio correspondiente. He aprendido mucho gracias a todo esto. La recompensa que puedo ofrecerles es demasiado pequeña en comparación con ello. De momento regresaré al campamento. Cuando vuelvan, quizás puedan presenciar un milagro fugaz. Bueno, genial. ¿Nos vemos pronto? Paimon está ansiosa por ver el resultado de todo esto. A menos que si te ocurra algo mejor que haces, regresemos al campamento. No tan rápido. No te irás hasta que me convenzas de que no eres una amenaza. Ah, ahí está. ¿Rosaria? Ah, eres tú. ¿No te fuiste de la montaña? Exacto. Y he visto todo lo que han estado haciendo Albedo, Albedo y ustedes. Veo que bajaste la guardia o tal vez te engañó con sus convincentes hipótesis y su amabilidad. O sea, ¿qué es malo según ella o qué? ¿Qué quieres decir? Obedecer órdenes de un completo extraño. Beber pociones desconocidas. Participar en todo tipo de experimentos extraños. Preferiría creer que te engañaron antes de creer que eras tan ingenua. O quizás estaban trabajando juntos desde el principio. Para ser una monja sí que está a la defensiva. Solo estaba ayudando con su investigación. No me importa lo que pienses. Quizás creas que es un santo, pero yo lo entiendo un poco mejor que tú, forastera. Solo me preocupa una cosa. Que su alquimia te haya transformado en algo más malvado. De ninguna manera. Paimon lo habría notado. Y de todos modos ni siquiera usó alquimia. Usó alquimia. Con un alquimista de su nivel no te habrás dado cuenta. Aunque lo hubiera hecho. En cualquier caso, no voy a permitir que un peligro potencial como tú regresé a Mondstadt. ¿Va a pelear con nosotros? Viniste aquí para asegurarte de ello. Haz lo que tengas que hacer. Tengo que admitir que a veces tienes tus momentos brillantes. Si puedo asegurarme de que nada de lo que entró en contacto contigo es peligroso, eso será suficiente para mí. Ya lo he investigado todo. Lo único que me queda son estos símbolos. Pero ni siquiera sabemos qué significarán. Cierto, parecen ser unos simples símbolos. No creo que sea un mecanismo. Pero para estar segura será mejor que haga una copia. Esta es una zona de riesgo. Habrá que establecer patrullajes regulares. Está bien. Creo que después de todo no representas una amenaza. ¿Cómo tomo esa decisión? Tal y como esperaba, no me hubiera gustado tener que trabajar horas extra por tu culpa. ¿Hora extra? Antes de separarnos, tengo una advertencia para ti, Forastera. No confíes en el video tan a la ligera y no repitas los mismos errores que cometiste esta vez. Hoy tomaste muchas decisiones precipitadas. Esta cucha nos está haciendo desconfiar o realmente el video no es tan bueno o que no entiendo. Se ha ido, qué obstinada es. No hay mucha gente así en Monster. Quizá no se sienta tan segura. Te molesta. No te preocupes por ello. Vamos a ver al video. Pues bueno, amigos míos. Nos queda otra parte de este primer acto, podría ser, de este arco. Que es volver al campamento y escuchar las conclusiones que tomó el video de todos los experimentos que le ayudamos a hacer. Así que muchas gracias por haberme acompañado, amigos. Ese paso lo vamos a dar en el siguiente capítulo. Así que muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.